No Yo soy un ex consumidor de la Deep No, gracias Yo ahorita les voy a contar Cómo me enteré de la Deep Web Y por qué no apoyo ver eso Ahorita les cuento, dejad en el término A ver los comentarios Ay, no, estas pláticas de ahorita están interesantes Nos andamos poniendo interesantes Está saliendo de todo aquí Dejen en los comentarios porque a mí me gusta leerlos Y ya paso sobre esa página Ay, no No, 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 no me acuerdo Aquí en Estados Unidos hay muchos casos Quizás no de asesinos, pero el rollo es que entran Las escuelas es de mucho temor Sí, Estados Unidos está muy sobrevalorado Les voy a decir Yo estoy viviendo en Estados Unidos Yo desde que llegué a Estados Unidos Mis hermanas Ellas han vivido toda su vida en Estados Unidos Y yo he vivido toda mi vida en México Apenas estoy ingresando a este rollo Les voy a decir El por qué Estados Unidos Sí tiene derecho a una parte Eso es sobrevalorado Como alabado Pero por qué yo considero que está muy sobrevalorado Miren Plebes Aquí en México O bueno, desde mi vida Y desde todo mi alrededor Y de la mayoría de gente Que yo he conocido Que he platicado Como a los 12, 13 años Nosotros estamos jugando Con canicas, tazos Divirtiéndonos con nuestros amigos Lazándonos como bombas de agua O sea, todas esas cosas Ya cuando nosotros como entramos a la etapa Si se puede decir De conocer como las drogas Y esas cosas ya somos más grandes Ojo, no digo que todos lo vivimos igual Porque yo sé que hay gente Que desde chicos Ya se meten en eso en México No digo que no Pero la mayoría de gente Que yo conozco Donde yo vivo En Sonora Pasó por lo mismo que yo Su infancia Así Todo chévere Y aquí A lo que me han contado mis hermanas Y la gente que yo conozco de aquí Son bien adelantados Desde los 12 11 Y todas esas edades Güey Tú los ves bien chiquitos Pero ya están metiéndole a todo eso Y para ellos ya a su edad Es bien normal también tener relaciones Y yo A la gente a mi alrededor Y todos O sea, ya es como los 16 más grandes Y aquí desde chicos Por eso yo pienso De que muchos dicen No Que eso se nos hizo mejor En ese aspecto no Porque también en las escuelas Pasan muchas cosas bien feas Y así En aspecto ya Si hablamos de que te pagan bien En los trabajos y todo eso Sí Eso sí está súper bien Y la seguridad Obviamente es mucho mejor Pero no quiere decir Que en sí como La vida Obviamente es también Cada quien De cómo Si acepta hacer eso Pero aquí mayormente Lo hacen por moda O porque ya Están acostumbrados a hacer eso Pero bueno Continuando con el tema Aquí en estas escuelas Sí Lo peor es que las chaves Pensaban que era un modo Si entraron a su casa Contexto canciones ¿De qué estás hablando? Que vio joven Si no más mal Mal plan Es muy fuerte canal Solo te puedo decir Que torturo a una morra Por eso no estoy de acuerdo Con esos videos Hola prima ¿Te acuerdas de mí? Sí La confesión del tipo Es increíble El cinismo que tiene Para decir lo que hacía ¿De quién están hablando? Qué feo ser así Hay que ser más sinceros Para descontarlo Y eso Lo mataron vivo La peor muerte La verdad es que sí Es gente que no tiene Nada de empatía Y lo peor es que la disfruta Güey Yo neta que cada vez Que veo esos casos Me destroza Güey No sé cuál es el caso Más fuerte que he visto Sinceramente Stacy como que veo Hola Yo puedo creer Que hay abogados Que pueden defender A alguien así Es lo que yo digo Güey Yo cuando vi ese caso Y estaba viendo Que los abogados Están defendiendo A los asesinos Güey Yo dije Salieron los abogados Güey La abogada Porque era una abogada Y yo aventándole a la madre A la abogada Virtualmente Güey Hay que bajar Los selecciones Lo que peor Que le puede pasar A un ser humano Sí Ok Les voy a decir Lo que opino de la DIP Porque ya leí varios comentarios Ok Yo No sabía Sobre ese sitio Y tampoco He visto nada De ahí No, 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 no Para los que no saben Qué es la DIP Para ponernos en contexto Es una página Donde literal Es como Página negra Le dicen Donde ahí Literal Puedes ver videos De como matan gente Y todo eso Sin censura Ni nada Yo me enteré De esa página Porque cuando yo estaba En la secundaria Hablaban sobre eso Y pues yo Como que estaba Con mis amigos No eran mis Eran mis compañeros No eran mis amigos cercanos Mis amigos cercanos Pura madera Veían esas cosas Y pues me comentaron Sobre eso Y ellos me han dicho De videos que han visto De los videos que me han dicho Que han visto También videos muy asquerosos No solamente de eso Ahí me dijeron Que vieron un video Donde agarran A un anciano Wey Y Y se lo llevan Y lo empiezan A matar A golpes Neta Wey Que yo no sé Cómo hay gente Bueno Si sé Que hay gente Loca Pero gente Que está cuerda Y que yo Ni por curiosidad Me voy a poner A ver eso Te lo juro Yo ni por curiosidad Yo lo que puedo llegar A ver Es como Casos de asesinos Seriales Pero obviamente No sale como tema No mames O sea Nomás salen ya Como las pruebas Por ejemplo Si fue en un cuarto Donde fue El de este Pues salen las imágenes Y así Pero obviamente A mí no me gusta Ver cómo matan a alguien Wey O sea Yo tampoco veo Esas cosas No mames Yo nomás veo Como casos de asesinos Seriales Como de las pruebas Que hubo Las fotos que tomaron Como de la escena Del crimen Lo explico Ya ven Como eso De ir a la deep Y esas cosas Yo no sé Cómo hay gente Que puede ver Esas cosas Sinceramente Cómo pueden ver Cómo matan a alguien Wey Yo veo Literal Nomás que patean a alguien Así Yo Lloro wey Yo soy bien sensible Y ya Ponerme a ver ahí Que maten a alguien Desde cero No jodas Pero tengo entendido Que ahí tienes que pagar Para ver esas cosas También me dijeron Y díganme si es cierto Que ahí tú puedes pedir Como Quiero un video Que Mates A tal persona Eso es cierto Que puedes pedir Esas cosas Aclárenme eso Pero no Eso Eso de la deep Yo no apoyo Esa mamá O sea Eso está súper mal O sea No Yo no Yo no veo Esas cosas Nunca Los de la deep Son wey Son personas malas Pues wey Yo no estoy muy informada De eso Ya no quiero hablar De ese tema Me causa como Dolor de cabeza Solo yo Mi punto de vista Es Cada quien Ve lo que quiere Cada quien Hace lo que quiera Con su vista Con su mente Con su cerebro Lo que quiera almacenarse Y lo que quiere quedarse A mí me parece súper mal Yo no vería Nada de ese tipo de cosas Sí me gusta ver Como documentales De casos de la vida real De destinos Pero como les dije Es muy diferente Ver como Las escenas del crimen Y cosas así Allá ver como Matan a alguien ¿Me entiendes? Oh ¿Qué onda Cruz? Buenas Mi amor Dice Sube al Cruz ¿Te quieres subir Cruz? No Eso es un perturbador Ya sé Wey You got to crush No te creas Todo lo que dicen Mira A ver Explíquenme eso De ti páginas así Bueno Sí Pero Es una enfermedad Yo tampoco sabía Que existía esa página Hasta que Mis amigos de la secundaria Me dijeron Y neta ni me acordaba Hasta que me dijo Este vato Ahora el telegram Es la nueva Di Verga wey Hace falta salir Más a la calle Dice Sí va Hay cosas ya Muy perturbadoras Pero es cierto Eso Que si tú haces Un pedido ahí O O nomás Ellos Ay no Es que Es que yo no quiero Hablar de eso Me da dolor de cabeza Wey Hablar de eso Hay que seguir con el otro tema Mejor Y recuerden No hay niveles Solo son páginas cifradas Si no saben No entran Ah sí Sí Como que sí Escuché Como que son Páginas Como cifradas Lo siento Soy mucho De vergo Que es eso Wey Ajá Entrar a la Entrar a la Uy Espérame 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 Bu slider ¿Cómo se Se